Hola que tal a todos, hoy vamos a ver mi perro se comió la basura, auxilio que hago primero que nada, guardar la calma si pueden ir al veterinario, vayan al veterinario, si no, quédense en el video igual si si van, porque les doy varios consejos y les explico que va a ser el veterinario en la consulta primero, si no pueden ir al veterinario, que hay que hacer, guardar la calma y identificar que es lo que se pudo haber comido por favor, no lo hagan vomitar y no lo intenten laxar todavía cuando un perro come basura, tenemos dos grandes peligros que le de una infección y el segundo más grave, que se le atore algo de lo que se comió que no se debe de haber comido en el abdomen y necesita una cirugía para sacarlo ok, estos son los escenarios como más graves que puede haber cuando se come la basura puede que no le pase nada, si se comió basura orgánica por ejemplo el pH del estómago mata la mayoría de las bacterias y puede que no le llegue a pasar nada entonces que hay que hacer, supervisión tienen que ver que el perro siga comiendo y siga haciendo el baño puede que haga diarrea, esta diarrea se debe de solucionar uno un día si no, hay que acudir al veterinario para tratamiento porque como les digo, puede estar obstruido o puede tener una infección grave se puede hacer algo para mitigar estos problemas claro que si, pueden darle a su perro carbón activado para disminuir la cantidad de toxinas que venían en lo que comió en mal estado pero ya, como propietarios no pueden hacer gran cosa y ahorita les voy a explicarlo porque cuando llega un perrito a consulta porque comió basura, lo primero que hacemos es palpar el abdomen hacer una revisión completa y una anamnesis o sea, preguntarles que había en la basura, si vieron si solo era basura orgánica si se pudo comer el empaque de algo o algo que no deseo haber comido como una pelota, monedas, llaves cosas que normalmente un perro normal no se come pero pues casi no son normales los perros y les vale madre si se comen cosas que no deben a la hora de checar el abdomen vamos a fijarnos nosotros en que parte del abdomen está lo que se haya comido normalmente se llegan a palpar bultos grandes o objetos duros si es que se come algo que no debía entonces lo que vamos a hacer es primero intentar laxarlos y si tiene signos de infección o lo que comió es probablemente que le cause una infección vamos a dar tratamiento para evitar que esta infección sea exacerbada y que todo salga bien entonces vamos a dar medicamento y vamos a laxar al animal para que lo que se haya comido no esté molestando a él y lo saque sí o sí entonces es la primera opción en cuanto un perro come algo que no debe de haber comido laxar y también controlar si tiene el dolor el perro obviamente controla el dolor y palpar si no hay obstrucciones si consideramos que hay en la palpación algo que esté obstruyendo está indicado un ultrasonido una radiografía para ver si lo que está ahí se está moviendo o está estancado ahí y está obstruido lo último que queremos es hacer una cirugía por eso son los estudios para ver si esta cosa que está ahí se va moviendo o está ahí estancada sin moverse si se está moviendo vamos a laxar al perro para ver si lo logra hacer del baño si no logra hacerlo del baño y empieza con vómitos y signos de obstrucción va a ser muy importante que vamos a empezar a pensar en una cirugía gastrointestinal para retirar ese objeto que se comió que no puede sacar pero lo último que queremos es hacer una cirugía porque es nuestra última opción y hay algo muy importante que decirles no siempre se requieren hacer estos estudios ya sea la radiografía o el ultrasonido pero si son una gran ayuda para el veterinario a la hora de tomar decisiones de si ese perro se opera o no se opera y probablemente sea necesario repetirlos muchas veces no se requieren todo sale muy bien pero si no hacemos los estudios vamos a estar perdiendo el tiempo si es que el perro necesita llegar llega a requerir una cirugía y bueno amigos esto ha sido todo espero haberles ayudado un poco métodos para laxar a sus perros no se los recomiendo porque puede que no lo necesiten pero pueden ocupar aceite de oliva a cucharadas una o dos cucharadas para que el perro se laxe pero les digo no se los recomiendo lleven a su perro al veterinario hay muchos mejores laxantes más seguros y que estén bajo la supervisión de un veterinario porque si laxan a su perro y no lo necesita pueden provocarle otras enfermedades entonces nos vemos hasta la próxima gracias gracias ¡Gracias!